Hay la más que yo, que yo, que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Tú dices que tienes power Pero tú no tienes nada Y en esta noche buena te lo voy a demostrar También te voy a enseñar ¿Quién es el que tiene el flow? Es que cuando se menea en la pista yo me robo el show Oye, en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Oye, en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo